¿A alguien se le ocurre que es buena idea entregarle todos los recursos de la salud y las pensiones al partido de Benedetti, Sarabia y Petro? Parece evidente que no. Urgente mensaje, Julio César Iglesias. ¿Qué es la reforma pensional y la reforma de la salud? ¿Es razonable que en medio de una crisis de confianza hacia el gobierno petrista sigamos pensando que es buena idea confiscarle a los ciudadanos su ahorro pensional para entregárselo a este gobierno y que lo administre o quitarle la gestión del sistema de salud a las EPS para que lo administre este gobierno a través de ladres? Por supuesto que no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza y es hora de que los congresistas entiendan esa nueva realidad y que suspendan como mínimo. Ojalá que hundan estas malas reformas que ahora además queda claro que son reformas que le entregarían a lo peor de nuestra clase política los recursos de la salud de nuestros hijos, de nuestros padres, de nosotros mismos y nuestro futuro pensional.